... Hoy vamos a preparar un ceviche de, en este caso, lubina salvaje, aguacate... ...con una leche de tigre de fruta de la pasión... ...y un poquito de cebolla confitada... ...y una serie de acompañamientos decorativos que hacen también al sabor... ...entonces lo más importante es tener un pescado fresco de primera calidad... ...en este caso un aguacate que esté en su punto... ...ni muy verde ni muy pasado... ...y luego obtener un sabor increíble a la hora de hacer la leche de tigre... ...lo que hacemos es siempre secar bien el pescado para trabajarlo... ...las pinzas de pescado, el punquito de agua es para que cuando voy sacando una espina... ...tenga un sitio donde mojar y que la espina quede en el agua... ...el secreto de un buen ceviche reside en una muy buena leche de tigre... ...bien lograda, con un sabor equilibrado... ...y en la calidad y frescura del producto... ...es importante siempre la visual... ...también en los platos... ...y voilà... ...y voilà... ... 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